Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la que te gusta escuchar He tenido la oportunidad de trabajar con grandes maestros, he tenido la oportunidad de incursionar en la televisión haciendo lo que amo Tienes que encontrar una actividad física en la que te sientas cómodo, en la que puedas liberar tu estrés, en la que puedas sentirte contento Si te gusta jugar fútbol, te gusta manejar bicicleta, te gusta trotar, en mi caso me gusta mucho bailar Es el equipo que llevo en mi corazón Hollywood Tom Hanks El Gordo Benjumea Reggaetón Yo adoro la salsa y me encanta que en este momento la salsa esté en un momento maravilloso Mi primer gran amor fue Héctor Lavó, porque estando niña mi papá lo escuchaba y yo voy a ser flaco en la carátula en el EP Yo decía, tan bonito, cosas de niñas de 10 y 12 años El trabajo de que todo mi barrio y toda mi familia se enterara y me estaban viendo en televisión Y yo salí bailando mapalé y me sobreactué, como cosa rara en mi vida Me sobreactué y luego sentí un fresquito en el pecho, tenía el brasier aquí abajo Menos mal no tenía mucho que mostrar, pero de todas maneras, en televisión regional, mi abuelita, mis tías Yo veía a los curas persinándose a las monjas así histéricas y yo con mi pechito al aire La lasaña Por aquello la buena suerte siempre pa'l norte La tierra caliente Me molesta que de entrada el primer piropo o algo sea preguntarme si mi cola es natural Eso me parece mañé Instagram Ve tras lo que sueñas, arriesgate y ten conciencia de que vas a recibir muchos portazos en la cara De que vas a recibir 500 no por cada 5 sis que te van a dar 5 veces sí, 500 veces no Pero va a ser mucho, mucho más reconfortante saber al final del día que intentaste tu felicidad Nosotros vinimos a esta tierra con la única misión de ser felices Entonces en lo que trabajes, vendiendo mangos, limpiando dientes, limpiando alcantarillas Haciendo actriz, haciendo radio detrás de las cámaras Lo que trabajes que te haga feliz al final del día porque no hay nada más amargo Que acostarse a dormir cansado pero con el corazón amargado Es rico uno acostarse a dormir con el cansancio de saber que estás amando lo que haces Y que lo que te ganes, 3 pesos, 100 pesos o un millón de pesos Te lo estás ganando de manera honrada y sin pasar por encima de nadie Un beso a todos los DJs de todo el país y a la gente que esté conectada en redes sociales No olviden seguirme en Instagram, Twitter y en Snapchat Arroba Elianes Garrido, ahí seguimos conectados Los quiero mucho